Bueno y Christian, ahora sí, este, bueno, pues, ¿qué necesitaríamos nosotros para, bueno, pues, para cazar fantasmas? ¿Por qué requerimos materiales? Ya vimos ahorita, para ser un cazafantasmas, que hay que tener los nervios templados. El valor. Ajá, valor. Ahora, ¿qué necesitaríamos, pues, para tener, este, el equipo que necesitaríamos para cazar fantasmas? Pues, ahora sí que, de las cosas más primordiales, sería, pues, una buena cámara de video. Bueno, no necesariamente una buena, porque lo que hace una cámara de video, para lo que se usa, es que una cámara puede identificar cosas que no vemos a simple vista. Exactamente, el ojo no lo puede ver. También se necesitaría una lámpara, obviamente. Bueno, pero la cámara, recuerden, puede ser una cámara hasta de tu teléfono, pero aquí la cuestión es que sea una cámara que tenga infrarrojo, para que también pueda ver, este, en lo oscuro, porque no puede, casi siempre, que se cazan fantasmas, tiene que ser en un lugar oscuro, porque es donde más se manifiesta. Entonces, cámara normal y que tenga infrarrojo, ¿sí? Una lámpara o una linterna. Una grabadora de audio. Una grabadora digital, una grabadora de voz, que esa sería, lo mejor, una grabadora digital de voz, que es para los fenómenos de voz electrónica. Muchas veces nosotros estamos haciendo el recorrido y podemos hablarle a los espíritus, y en ese momento, pues, les pedimos que hablen, que nos comenten y todo eso. Y una cámara, perdón, una grabadora digital de voz, esta, capta los sonidos más leves, y aún entre los sonidos pudiéramos captar esa voz de estos seres que se encuentran por ahí. ¿Y qué más, Cristian? Medidores de… bueno, medidores para detectar los pulsos electromagnéticos. Medidores para… O campos electromagnéticos. Sí, medidor de pulso electromagnético. ¿Por qué? Los seres, todos los seres espirituales, por decir así, son electricidad, aglomeraciones de electricidad, y se alimentan de la misma. Entonces, cuando pasan cerca de estos… ¿cómo se llaman? De estos medidores. Medidores de pulsos electromagnéticos, ahí van a ser captados, y en ese momento, bueno, pues, se va a notar su presencia. ¿Qué más? Escáner térmico. El escáner térmico, ese te va a servir para que cuando pase una entidad, a veces baja más la temperatura o a veces sube. Fíjate que a mí me ha llegado a pasar que he visto en algunos escáner térmico, como que el espíritu que estaba parado en un cierto lugar, tú lo ves con una cámara normal o a simple vista, y no lo ves, pero ves el sitio y se ve la silueta de que ahí está uno parado. Entonces, hay que checar con el escáner térmico para que pueda uno saber si está alguna entidad ahí. ¿Qué más? Sensores de movimiento. Fíjate que eso es bien importante, el sensor de movimiento, bueno, esto que estamos diciendo es para uno que ya quiere hacerse cazafantasmas, esto más bien antes que ser un negocio, es un hobby. Pero bueno, el sensor de movimiento lo vas a poner, es como cuando ocupas los focos que pones afuera de tu casa, ¿no? Se prende el foco. Aquí en este caso sería un foco pequeño o haría algún sonido, que es el que te va a detectar que está pasando alguna entidad ahí, o igual cuando pasa o puede hacerlo adrede también, que mueva una mesa, una silla, una pelota o algo así, y los detectores de movimiento pues lo van a captar. ¿Qué más? Pues ya nos va a faltar en dos últimas cosas que parecen irrelevantes, pero en realidad no lo son, y vienen siendo una libreta y dos plumas y pues las pilas. Fíjate, una libreta y plumas porque necesitas seguir viendo, ir apuntando, es como una bitácora, necesitas apuntar lo que estás viendo, sí, porque hay veces que se te puede pasar. Hay que llevar una bitácora de las cosas que se están haciendo, las plumas y las pilas. Bueno, debes de llevar pilas para la cámara, para la cámara de video, pilas para las lámparas, y recuerda que a veces las mismas entidades hacen que ciertos aparatos no funcionen, o sea, debes de llevar otras cámaras y debes de llevar otras pilas y debes de llevar otras linternas. Pero algo que se nos pasó ahorita, este, comentar, es la cámara digital. Una cámara digital para tomar fotografías, ¿ves? La cámara digital la puedes estar tomando fotos, va a aventar el flechazo, pero rápidamente se quita. Entonces, con la cámara digital, pues, vas a tomar fotografías de varios lugares. A nosotros nos ha pasado que hemos tomado en ciertos lugares con la misma cámara del teléfono y hemos encontrado cosas bien bárbaras. Y yo podría decirles que dentro de lo que es la práctica mágica, podríamos agregar hasta una olla con ciertas cosas, pero yo creo que eso mejor no, porque eso ya es para capturar una entidad y llevarnos al otro lado, porque así ya no regresa al mismo sitio. Pero bueno, pues, este, esa sería la…